Este evento es el nombre de Aproximación de dos Lenguajes, Poesía y Canciones. Hemos convocado a algunos amigos para que, junto a sus propios textos, lean textos de poetas traducidos al francés y escucharemos también algunas melodías del cancionero galo. Primero, saludo del presidente del Círculo de Extritoras de Venezuela, Dr. Carlos Alarico Gómez. Aprendizados amigos, en el nombre del Círculo de Escritores de Venezuela les doy la más cordial bienvenida a esta jornada de Aproximación de dos Lenguajes, a la que nos han convocado un grupo de poetas y músicos miembros de nuestra institución. Esa grata convocatoria nos proporciona motivos más que justificados para sentirnos contigo. El primero de ellos es la presencia de un grupo de queridos poetas y músicos que han hecho posible esta reunión y que nos va a permitir directarnos con ambas expresiones culturales que, como todos sabemos, surgieron con el hombre mismo, que tiene en la sonoridad la razón de ser de su existencia. La capacidad de comunicarnos es, en efecto, el leitmotiv del ser humano, pero algunos cumplen esa misión de manera sublime, llenando de armonía nuestros sentidos, a los cuales elevan a los escenarios de la máxima creatividad, de la pasión, del embeleso, del sincretismo azteco. De tal modo que lo que nos espera es un tiempo en el que ambas artes duplicarán la satisfacción de nuestro intelecto. Por lo tanto, vamos a adentrarnos en un mundo de belleza sublime y eso, sin duda, es motivo de una expectativa que, con seguridad, va a quedar satisfecho. El segundo motivo de alegría es tenerlos aquí, ya que cada uno de ustedes representa la razón de ser del grupo de creadores que planificó este acto para llenar de gratos sonidos la escena de esta casa que lleva el nombre de uno de nuestros grandes artistas. Tengo la seguridad de que Cauruja está aquí, acompañándonos en este momento en que vamos a escuchar los aportes de otros venezolanos que han seguido su camino forjador. Comencemos ya. Muchas gracias. Amante, una isla. Es uno de los más reconocidos poetas vivos de la literatura venezolana, ganador del premio de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, México. Poemas de Rafael Cadenas son traducidos por François Rois y François Millot. Gracias a la poeta Ilegar Acosta, hoy escucharemos, junto a textos de su autoría, poemas del libro Una Isla. Más escogidos. Rafael Cadenas. Voy a leer primero en castellano. Bueno, ok, segundo. No, no sé. Vengo de un reino extraño, vengo de una isla iluminada, vengo de los ojos de una mujer, desciendo por el día pesadamente útil, música perdida me acompaña, una pupila cargadora se adentra en lo que ve, mi fortaleza, mi última línea, mi frontera con el vacío, a caído, hoy. Vengo de un reino extraño, vengo de una isla iluminada, vengo de los ojos de una mujer, vengo de un reino, vengo de un reino, vengo de un reino, vengo de una música perdida me acompaña, una pupila estla que se adentra en lo que ve, mi fortaleza, mi última línea, mi frontera con la vida, es tomada hoy. De intemperie, que cada palabra lleve lo que dice, que sea como el temblor que la sostiene, que se mantenga como un latido, no he de proferir adornada falsedad, ni poner tinta dudosa, ni añadir brillos a lo que es, esto me obliga a oírme, pero estamos aquí para decir verdad, seamos reales, quiero exactitudes aterradoras, tiemblo cuando creo que me falsifico, debo llevar en peso mis palabras, me poseen tanto como yo a ellas, si no veo bien, dime tú, tú que me conoces, mi mentira, señálame la impostura, restriégame la estafa, te lo agradeceré, en serio, enloquezco por corresponderme, sé mi ojo, espérame la noche y divísame, escrutame, sacudeme, que chaque mot porte ce qu'il dit, qu'il soit comme le tremblement que le soutient, qu'il se mantienne comme un boitonant, je n'ai pas à dire des monuments, des monuments n'élégantes, ni mettre d'encre douteuse, ni ajouter des clas à ce qui est, cela m'oblige à m'écouter, mais nous sommes ici pour dire la vérité, soyons réels, je veux des terrifiantes actitudes, je tremble lorsque je crois à me falsifier, je dois porter mon peçant de mots, il me possède, autant que je le possède, si je n'y crois pas te plaire, dis-moi, toi qui me connais bien, quel est mon mensonge, montre-moi la posture, corrige-moi l'escroquerie, je t'en remercierai, je t'en remercierai vraiment, je ferai n'importe quoi pour me correspondre, sois mon heureux, attends-moi la nuit et aperçois-moi, scrute-moi, sécris-moi. Alors, finalisant, qu'allez, des problèmes financiers, disyuntiva de un epígrafe que dice la naturaleza de la poesía es inintencionada por Amparo. Yo quería escribir un poema, luego tuve la intención de no tener la intención, y el poema se quedó allí, detenido, atrapado, carbonizado entre la chispa de las dos intenciones, y aquí, luego. Alternative. La nature de la poesía es sin intenciones, por Amparo. Yo quería escribir un poema, luego, yo quería escribir un poema, en la chile Ize. Ahora voy a leer tres caramelos de jengibre, son tres pequeños poemas, basado en la novela de Marguerite Burá, el amante. Tiene al principio un epigrafe de la novela y al final también. Me dice que toda mi vida recordaré esa tarde, incluso cuando haya olvidado su rostro, su nombre. Marguerite Burá, la mano. Piel. El pequeño fuego me lleva a Saigón, a Cholén, al delta del Mecón. Cierro los ojos para verlo. Toco lo suave, lo flexible. Quito la blanca cobertura de arroz. Dejo que todo el río entre por mi boca. Y me sé cómplice de Marguerite Yoad, porque hasta la seda de las vestiduras del amante siento. El hombre de Cholén. Elegante y bello como el bambú, viene de lejos en una brisa del Mecón. La raíz milenaria de su esencia aviva la llama. Su silencio abre un abanico. Todo el delta del río encima de mí, derramándose. Le depara la partida. El puerto de Cholén es papel de arroz que va desapareciendo. Un barco se aleja. En el mar de China, una lágrima. Y después, al final, ya no le dio. El puerto se desdibujó y después la tierra. Marguerite Yoad, la mamá. Gracias. 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 Gracias.